Lo importante es que es de los pocos invitados que ha conseguido que María Patiño esté nerviosa. Y lo más importante, la vida de María Patiño, hemos descubierto, gracias a Enrique San Francisco, la vida de María Patiño está marcada por una serie de dibujos animados. ¿Cuál? Los Fruities. ¡Ay, me encantaban los Fruities! Sí, eran graciosos, sí. Un beso para los Fruities. Otro para ti. Patricia. Eso no... Cualquiera que haya visto los Fruities sabe que esos no eran los Fruities. No había plátano ni nada. Bueno, pues esta serie debió marcar a María Patiño porque el viernes... Una cosilla. ¿Sí? Que te dejamos aquí unos currículums, por si acaso, si no te importa. ¿Pero dónde están los Fruities originales? Es que de la formación original no queda ninguno. Somos la década prodigiosa, somos como la década prodigiosa. Se mantiene el nombre del grupo, pero los componentes van variando. Ya, ya, ya. Que hemos visto que la sexta no tiene series de dibujos animados. No es que seamos gran cosa, pero coño, a lo mejor les interesa. Así que ahí dejamos. Tenemos guiones nuevos y tal. Oye, ¿tú quién eres? La sandía. ¿Cómo? Soy nuevo. La sandía. Se lo renovamos. ¿Y la piña? Murió. ¿Eh? Murió feo. Sí, no. No soportó que cancelaran la serie y se atiborró de pastillas. Murió como vivió. Al límite, la jodin. Ya, ya, ya. Bueno, pues ya sabéis, si necesitáis algo, podríamos empezar hoy mismo. Ya, vale. Tenemos vehículos de transporte y todo. Lo tendré en cuenta. Pues nada, buen programa, muchas gracias. Un poquito largo. Vale, sí. Podéis iros ya, gracias. Mira qué pasitos da el límite. Bueno, lo que intentaba decirte, antes de que nos interrumpieran los frutis nuevos, no los antiguos frutis. Una cosilla, Ángela. Lo que intentaba... ¿Qué? Que si hay un hueco y tal, aunque sea solo para uno, pues que me podéis llamar, que yo desde que murió Gazpacho voy por libre. Disculpa, ¿qué haces? Un boli que se me ha dejado. Bueno, ya te lo quedas tú ahí. A ver si te iba a exprimir. A ver si hago yo zumo. Vete para allá. Hombre. Los dibujos animados son tan rastreros como los seres humanos, que lo sepáis. En fin, a lo que... Eran una sandía y un trozo de sandía. Eso no era una fresa, a mí no me engañan. Bueno, que el viernes descubrimos que María Patiño fue... Qué mala suerte tenemos con los disfraces, colega María. Bueno. Gracias por ver el video.